Muchos suscriptores o peluqueros me han preguntado que si yo conozco una manera donde yo muestre cómo se podría amolar o afilar la cuchilla de tu trimmer sin utilizar ningún tipo de máquinas especiales y aquí te voy a mostrar un vídeo donde tú vas a poder aprender cómo amolar tu cuchilla o afilar tu cuchilla sin utilizar ningún tipo de máquina lo primero que tenemos que saber es qué tipo de cuchilla es la que vamos a afilar o amolar en este caso utilizaremos la magic clip de la world todo peluquero ya conoce esta máquina y si tú tienes una de ésta sería lo perfecto en esta ocasión lo primero que debemos saber es que nuestra cuchilla no corta y espero que ese sea tu caso porque si es otro y lo hace tal y como te digo quizá no te funcione asegúrate que tu trimmer simplemente no corte o sea este botón ahora vamos a mostrarle con qué es que vamos a amolar o afilar nuestra cuchilla mírenlo aquí como lo ven este producto es como diamantes pequeños como como cristales este producto únicamente se utiliza para afilar o amolar la cuchilla buscamos una tijera lo cortamos yo les recomiendo que lo corten y hagan todo tal y como dice las instrucciones para que cuando termine el proceso el resultado sea el esperado miren bien cómo es que dice para que lo puedan traducir y así lo hagan tal y como dice las instrucciones pero es un producto como dijimos simplemente para esto ahora le vamos a mostrar de qué está hecho o cómo es este material prendemos nuestra máquina como lo oyen y la introducimos de esta manera asegúrense que la palanca esté hacia adelante y comenzamos a moverla de adelante para atrás por lo menos uno o dos minutos podríamos adelantar el vídeo porque ya explicamos cuál es el proceso que vamos a utilizar simplemente lo vamos a hacer atrás y adelante de esta manera estamos haciendo que nuestra máquina o trimmer utilice este producto al máximo si tú tienes una máquina y acabaste de usar este producto y cuando vas a probar a ver si corta y no corta te recomiendo que cambia tu cuchilla en general porque la mejor marca es la nueva jejeje miren bien el proceso es un minuto o dos minutos adelantamos el vídeo para que vean simplemente el proceso pero recuerden uno o dos minutos no les recomiendo que luego que ya terminen de utilizar o amolar tu máquina o tu trimmer lo utilicen una y otra vez recuerden este producto es desechable únicamente para una misma cuchilla ya saben la cuchilla manténgala dentro del envase y manténgala haciéndole para adelante y para atrás a la palanca para que así pueda entrar y salir y poder amolar o afilar tu cuchilla correctamente miren cómo queda este producto luego de que ya amolamos o afilamos la máquina tenga mucho cuidado con este material que es muy peligroso para los ojos ahora limpiamos la máquina por todos lados como lo ven la limpiamos si tú sientes que luego de limpiar tu máquina como que la máquina todavía queda con residuo tú podrías quitar la cuchilla y da una mejor limpieza pero todo es opción tuya ahora le pondremos aceite para que la máquina comience a fluir y a trabajar correctamente recuerden son como diamanticos cristales que se meten dentro de la cuchilla y trabajan con el movimiento de la máquina por eso el aceite sería más que esencial para que mantenga su funcionamiento correctamente y limpiamos nuestra máquina de esta manera que no hay que hacer ningún científico para esto ok entonces vamos a probar y veremos a ver si verdaderamente funciona miren los pelos de los brazos que me lo dejé simplemente para hacer este vídeo y vamos a pasar la máquina a ver si corta seguimos limpiando esto es normal señores y lo haremos de nuevo para volver a ver si verdaderamente corta ok y si perfectamente claro ya tenemos una máquina nueva ya no hay que comprar una cuchilla ya tenemos una cuchilla nueva tal y como les prometí este producto es bastante bueno espero que el que no lo conozca lo pruebe y me escriba un comentario si le funcionó este vídeo está hecho para aquellos suscriptores que me han escrito o peluqueros de cómo ellos podrían amolar su cuchilla sin utilizar ningún tipo de máquina especiales bien muchísimas gracias espero que me sigan en mis redes como lo ven en pantalla hasta la próxima